Cuando se vende el tema de un carro a plazos, obviamente, o a cuotas, ¿en qué momento deberías pagar el IGB? ¿En qué momento nace la obligación tributaria? Tú vendes un departamento a plazos, tú vendes un carro a plazos, tú tienes un contrato de alquiler-venta, tú tienes un contrato de leasing, ¿en qué momento nace la obligación de...? ¿Contrato de alquiler con promesa de venta? ¿Qué ocurre, por ejemplo? A ver, ocurre que Jaimito quiere tener un carro y hace un contrato de alquiler. Mira, sabes que alquílame, pero dentro de una cláusula vamos a poner que yo en un determinado tiempo o en una determinada pago de las cuotas yo te compro el bien. Los contratos de alquiler con promesa de venta. Oye, pero eso también podría ser, por ejemplo, en el tema de los arrendamientos leasing. Entonces, ¿qué pasa en esta media? Una cosa es que yo tenga un contrato de alquiler con promesa de venta y otra cosa es que yo tenga un arrendamiento financiero con opción de compra. Son cosas muy distintas, por si acaso. Se juegan de diferentes maneras, por eso es importante. Es importante en esta materia analizar. ¿Qué ocurre? A ver, en este caso, en concreto, Jaimito hemos dicho que, de alguna manera, pues, firma o hace un contrato, un acto jurídico, entre las partes acuerdan que va a haber un alquiler, pero hay una cláusula que dice promesa de venta. Entonces, esa es la situación. ¿Qué ocurre en ese escenario? Ojo que está diciendo promesa de venta. Entonces, ¿en qué momento nace la obligación tributaria para el pago de los impuestos? ¿En qué momento? Esa es la idea de terminar. ¿En qué momento esta persona que vende o alquila con opción de venta nace la obligación que paga? Es ahí donde vamos a recurrir, pues, a nuestra norma de, por excelencia diría, que es el Código Civil. El Código Civil, en su artículo 1583, que establece, en la compra-venta puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad, ojo con ese subrayen, que se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio, una parte determinada de él. Aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento que se le entrega. Ok, ok, ok. Con eso estoy entendiendo, entonces, que el Código Civil, sí, yo puedo pactar en un tema contractual con un tema, básicamente, de reserva de la propiedad. Una cláusula importante para diseñar, entonces, un tipo de contrato, ¿no? Pero luego me voy al artículo 1585, que por excelencia también lo dice, la reserva de la propiedad en arrendamiento o 20. La disposición de los artículos 1583 y 1584 son aplicables a los contratos de arrendamiento en los que se convenga que al final de los mismos la propiedad del bien sea adquirida por el arrendatario por efecto del pago de la merced conductiva pactada. O sea, se puede pactar, claro. Lo que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un contrato de arrendamiento o de alquiler, en este caso, para, de alguna manera, pues, tener esta opción, ¿no? Por eso le dije nada más entrando. Una cosa es el tema de hacer un contrato de alquiler y otra cosa es, básicamente, hacer un contrato de arrendamiento vía leasing. Son cosas distintas, ¿ah? Son cosas distintas. Entonces, ahí ya tenemos la situación que es importante, básicamente, porque puede haber en el tema de la práctica, puede haber en el tema de la práctica, que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a vender el tema del carro, ¿ah? Porque ahí estamos hablando de un activo que es, o que tiene una connotación de hacer un procedimiento, básicamente, en registro público. Porque esa es la pregunta que siempre nace, ¿no? ¿En qué momento se paga el IGB? En el momento que yo recibo el dinero, en el momento que yo firmo el contrato con, digamos, el alquiler con promesa de venta, o cuando se hace la transferencia en registros públicos. O cuando se hace la transferencia en registros públicos. ¿En qué momento estamos frente a ese escenario de decir, pues, tengo la obligación de pagar el impuesto? Esa es la interrogante, lo que estamos analizando. Y para dar respuesta, justamente, a ese entendido, tenemos que conocer las disposiciones por las que se rigen. Aquí estamos analizando código civil, por si acaso, pero que tiene que ver mucho con el tema tributario, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta figura que es importante sobre la reserva de la propiedad para poder determinar un tema contractual. Porque se puede hacer en la práctica, sí. Se puede hacer lo que duda cabe, ¿no? Entonces, hay que tener presente estas disposiciones que están vigentes, básicamente. Muy bien, a ver. Entonces, vamos, en este caso, a analizar qué nos dice el artículo 4 de la ley del IGB. Por ahí, en la plataforma de YouTube y la plataforma de TikTok, habían comentado sobre esta materia. Nacimiento de la obligación tributaria, artículo 4 de la ley del IGB. En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. Porque ya la saben, en materia del IGB, pues, obviamente, ese es el nacimiento de la obligación tributaria. Porque si yo recibo un anticipo, entonces, estoy en la obligación de qué? De emitir el comprobante. Si yo recibo el anticipo, estoy en la obligación de emitir el comprobante. Y, por lo tanto, nace la obligación de pagar el impuesto a la SUNAT. No, yo ya entregué el bien. Por eso dice lo que ocurra primero. Yo ya entregué el bien. Entonces, en ese sentido, estoy en la obligación de pagar los impuestos. Pero no tengo el comprobante. No importa. El comprobante lo puedo formalizar posteriormente. Entonces, por eso es importante, entonces, en esta figura. Pero ya, dime entonces, ¿en qué momento nace la obligación? Porque si estamos hablando bajo esta figura, bajo los artículos que hemos mencionado, para poder traer a colación al tema tributario, uno tendría que analizar, porque todo el tema contractual se da en el derecho, digamos, lo civil. No se da en el derecho tributario. Es que ya yo me arriesgo por el derecho tributario para hacer un contrato de compra-venta. No, pues así no funciona. Cuando yo voy a hacer un tema contractual, me arriesgo por el código civil. Ahí están los actos jurídicos, en la cual, pues, yo puedo, o las partes pueden pactar, ¿no? Puede impactar esos acuerdos, o esas cláusulas, básicamente, en los contratos de la promesa de venta, ¿no? Entonces, en esa situación, como ya tenemos el tema del respaldo. Ahora, lo que yo quiero que quede en claro, una figura interesante, ¿no? Que siempre ya lo he dicho en algunos capítulos, en algunos programas anteriores, sobre este tema, básicamente, de lo que corresponde, pues, a la parte de registros públicos. ¿Qué cosa es registros públicos? Porque muchos estamos pensando que yo tengo derecho a la propiedad cuando hago la inscripción en registros públicos, y cuando no es así. Registros públicos es meramente una formalidad. Ojo con ese dato. Es meramente una formalidad del activo. ¿Y por qué digo que una formalidad? Porque yo allí adquiero la seguridad jurídica. Pero eso no significa que allí haya nacido mi derecho, básicamente, como persona que adquiero un bien. No es así la situación. Si yo pacto mediante un contrato, ese contrato, bueno, en el derecho se dice que los contratos se tienen que respetar. Por eso, obviamente, hay un tema contractual. Oye, pero yo tengo un contrato de compra-venta. Tengo una minuta. No está en registros públicos. No hay problema. El problema es que nuestro sistema, para yo poder acreditar, porque qué duda cabe, temprano estuvimos en un tema, por ejemplo, viendo y decía, no, pero si yo le he comprado el bien. Sí, pero ¿y qué documento te respalda? Bueno, tengo un documentito por ahí firmado, ¿no? Bueno, si quieres darle guerra, ándate cinco o diez años a litigar, pues, ¿no? Porque tú no, legalmente, o sea, legalmente, no tienes el tema de la inscripción en registros públicos, y entonces eso ya te genera un problema. Pero no significa que tú no tengas el derecho de la propiedad, porque ya tienes un contrato. El derecho nace ya a partir de ese acto jurídico en la que han llegado las dos parques. Que luego tiene que haber una inscripción, el tema así, para asegurar, porque qué duda cabe, hay mala gente que obviamente vende un bien a una persona y luego se va, lo vende a otro. Claro, imagínate que sea un terreno, imagínate que sea un carro, dice, mira, te vendo, ya, ¿cuándo? De cincuenta mil. Pero nunca se hace, pues, el procedimiento de la inscripción en registros públicos. Y como no lo hace, entonces el tercero, obviamente, el dueño, como está todavía en registro público, la vende a otro. Y la va vendiendo a una y a otra, y ninguno de ellos hace la inscripción. Entonces, ahí viene el problema. Ándale, tiga, pues, ¿cuántos años? Para que te den la razón que tú realmente eres el propietario del terreno, o tú eres el propietario del carro. Lo que quiero que entiendan eso, pero en el tema tributario, como estamos analizando en esta figura, nace la obligación tributaria justamente de pagar los impuestos cuando hay este acto jurídico que se realiza. No importa la transferencia del bien en la inscripción de registros públicos. Eso es lo que yo siempre los he dicho, porque muchos me preguntan, me dicen, mira, lo que pasa es la transferencia, la venta fue en el 2023. La transferencia del carro fue cuando? En el 2024. ¿Cuándo paga los impuestos? Nacimiento de la obligación tributaria. Nacimiento de la obligación tributaria. No importa que la transferencia y la propiedad estén en el 2024. Tienen que pagar en el 2023. Eso es lo que ocurre, estimados amigos y amigas, para tener en cuenta esta figura. Ahora, ¿qué cosa pasa con el tema, por ejemplo, de los temas de leasing? Esto es lo que me preguntaban en la consultoría, acabo de salir, le decía en esa materia, ¿no? Cuando una empresa adquiere el tema de los activos, adquiere, entre comillas, bajo contrato, leasing, no es propietario de los bienes. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que no es propietario? No es propietario porque hay una figura legal que es básicamente leasing, que en palabras comunes es un arrendamiento, es un arrendamiento. Y dentro de ese contrato, dentro de ese acto jurídico, se desarrolla una cláusula y esa cláusula es con qué? Con la opción de compra. Si quiero yo al final de pagar todas las cuotas, lo compro y si no, no la compro. Me dejo en andar, cambia la figura al respecto. Entonces, ahí es un caso bastante importante para poder analizarlo de esa perspectiva. Entonces, el nacimiento de la versión tributaria se da básicamente con la entrega del bien o con el tema, digamos, la posterior transferencia de la propiedad. Es una discusión que siempre ha habido y por ello estamos aquí analizando esta figura, sobre todo de estas situaciones que se dan de los tipos de alquiler-venta, bueno, sobre todo de los tipos de alquiler-venta. Entonces, hay que analizar, amigos, esta situación para poder tener en conocimiento sobre la materia porque muchos me están preguntando, me dicen, no, 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 es que sí, el carro recién se va a hacer la transferencia. Entonces, bastante cuidado con ese tema porque si nosotros hacemos el tema de los pagos en lo que corresponde pues en la fecha de la transferencia de la propiedad de la retropólica significa que yo estaría difiriendo el nacimiento de la acción tributaria, mejor dicho, estaría pateando esa obligación a meses o a los años que no corresponde, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en conocimiento esta pregunta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis, así no te pierdes ningún programa porque serás notificado cuando salimos al aire.